¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de los nuevos drivers de AMD en su versión 17.6.1 beta y es que estos nuevos drivers vienen a arreglar y a mejorar el rendimiento en algunos juegos. Aquí vais a saber qué impacto real tienen estos drivers de AMD. Así que bueno, vamos a repasar sus novedades, qué arregla, qué problemas siguen teniendo estos drivers y la mejora de rendimiento con el juego Deer 4. Esta es la nueva actualización de drivers del software Crimson Relive en su versión 17.6.1 beta. Estos drivers incluyen optimizaciones de rendimiento en el nuevo juego de Rally Deer 4 donde se mejora el rendimiento del juego en aproximadamente un 30% empleando el filtrado 8XMSAA. Como muchos ya sabéis, estos filtrados en AMD no suelen funcionar muy bien, mermando mucho el rendimiento de nuestra GPU de AMD. En este caso se ha visto incrementado el rendimiento empleando este filtrado. También han mejorado hasta un 4% el rendimiento con el juego Prey con la RX 580. En estos nuevos drivers se han arreglado algunos problemas como la activación de la virtual Super Resolution y problemas con el HDR y también resuelve el flickering en algunas RX 500 cuando están conectadas por HDMI en monitores de alto refresco. También se evita que las R9 390 colapsen el sistema cuando una aplicación de overclocking de terceros está abierta y controlando esta tarjeta gráfica. Ahora bien, hablando del nuevo juego Deer 4, con estos nuevos drivers en su versión 17.6.1 verán como el rendimiento en este juego se ve aumentado considerablemente. Se alcanzan hasta un 18% más de rendimiento con estos drivers en gráficas RX 580 con Deer X11 a 1080p y filtrado 8XMSAA. También han mejorado muchísimo rendimiento en configuraciones Cloud Fire aumentando hasta un 94% de rendimiento en una resolución 1440p. Realmente tiene un muy buen rendimiento con esta tarjeta gráfica ya sea la serie 500 o la serie 400. Recordar que esta serie 570 y 580 son una pequeña actualización de la arquitectura y un poquito más de rendimiento que la 480 y la 470. Y bien, cuando hablamos del juego, pese al buen rendimiento que presenta con estas nuevas tarjetas gráficas, no mejora mucho en los gráficos y además carece de modo benchmark, algo que me ha fallado bastante. Por otra parte, se siente más realista en los movimientos y en las físicas de este nuevo Dirt. Por ello, si tú eres alguien que busca un juego un poco más arcade y divertido, quizás este juego no sea para ti. Aún así, han añadido una opción para cambiar el modo de juego de simulación y arcade, aunque en general no se nota mucho la diferencia entre ambos modos. En general, como os digo, este juego es divertido, a todos los que nos gustan los juegos de coches y también en general las opciones gráficas están muy bien y bastante completas y son bastante extensas. Así que para poder ajustar y personalizar al máximo las opciones gráficas para alcanzar 60 FPS o más, será bastante agradable y bastante fácil el hacer esto. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, este repaso con Dirt 4 y los nuevos drivers de AMD. Intentaré hacer esto si le dais suficiente apoyo a este vídeo y tendré a hacer esto más habitualmente cuando salgan nuevos drivers de AMD para repasar un poquito sus novedades y el impacto real que va a tener en algunos videojuegos como habitualmente tienen estas actualizaciones de los drivers de AMD. Como digo, espero que os haya gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir a este canal y no te olvides de seguirme en Twitter, en Facebook y seguirme también en Instagram. Nos vemos en más vídeos.